En la irrigación de la nariz, además de la arteria esfenopalatina, que la vemos aquí, tenemos también otras arterias, tenemos arterias que provienen de la carotida interna, que son ramas de la arteria oftálmica, como son la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Aquí las pueden ver, arteria etmoidal anterior, se llaman etmoidales porque atraviesan las etmoides y la arteria etmoidal posterior, que es un poco más pequeña, pero muy importante también. Tenemos la arteria esfenopalatina y tenemos la arteria palatina mayor. Estas arterias palatina mayor y esfenopalatina, estas dos son ramas, como ya lo mencionamos, de la arteria maxilar interna, que a su vez es rama de la carotida externa. Hay otra rama de la carotida externa, que es la arteria facial, que nos da una rama arterial, llamada arteria labial superior, que es esta que tenemos aquí, y que también da irrigación a la porción, a la región del tabique nasal. Entonces, por parte de la carotida interna, tenemos la arteria oftálmica, que nos da dos ramas, que son la arteria etmoidal anterior y etmoidal posterior, estas dos que atraviesan el etmoides y van al tabique nasal. Son ramas de la carotida externa, tenemos ramas de la arteria facial y de la maxilar interna. De la arteria facial tenemos la labial superior, esta, y tenemos la palatina mayor, la palatina mayor, que es esta que está acá, y tenemos la arteria esfenopalatina. Ahora, estas arterias, aquí está descrito de una manera bastante precisa el origen de cada arteria, pero a lo que voy yo principalmente en lo que se refiere al aspecto clínico, es que, conozcan ustedes la irrigación, porque clínicamente es muy frecuente que estas arterias se rompan. Es muy frecuente que haya hemorragias a nivel nasal, a lo cual ustedes saben que se le llama el estaxis, y hay que saber identificar, pues, más que la arteria que se rompió, lo cual muchas veces es difícil, sin que el plexo arterial es el que se rompió. En este sentido, les menciono que hay dos plexos arteriales en el tabique nasal, uno de ellos que está a uno o dos centímetros por dentro de la nariz sobre el tabique nasal, y que es, con mucho, el más importante, es el plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach, que lo mencionamos acá arriba, se forma de la unión de la anastomosis de cinco arterias, que son la arteria hermoidal anterior, la arteria hermoidal posterior, la labial superior, la palatina mayor, y la esfenopalatina. Debo decirles que la arteria palatina mayor y la esfenopalatina también forman parte de otro plexo en su porción más proximal, que es el plexo de Woodruff. Ustedes se fijan que aquí en el plexo de Woodruff están la arteria palatina mayor y la esfenopalatina. Pero ya en sus ramas terminales forman parte del plexo de Kieselbach. Entonces tenemos dos plexos, uno anterior, que es el plexo de Kieselbach, y otro más posterior, que es el plexo de Woodruff. En el plexo de Kieselbach participan, pues, prácticamente todas las arterias que mencioné ahorita. En el plexo de Woodruff únicamente la esfenopalatina y la palatina mayor, aunque hay algunos autores que consideran también a la etmoidal posterior como parte de este plexo. Son cuestiones anatómicas de irrigación. La realidad es que lo importante desde el punto de vista clínico es identificar cuando hay una epistaxis. Si esa epistaxis es anterior o es posterior. ¿Por qué? Porque cuando es una epistaxis anterior y proviene del plexo de Kieselbach, la solución suele ser mucho más sencilla. La solución es meter en el en el orificio nasal. Es decir, si es una epistaxis anterior, lo más lógico, lo más seguro es que el sangrado o va a ser exclusivamente por un conducto nasal, por una narina, o va a ser más intenso por un conducto nasal que por otro. La sangre suele salir con bastante rapidez, por eso que es un plexo arterial. Y cuando es el plexo de Kieselbach, entonces podemos nosotros, por la proximidad que tiene, hacer un taponamiento anterior. Y ese taponamiento anterior lo podemos hacer nosotros simplemente con gasa. ¿Sí? Podemos meter gasa, pero gasa que esté bañada. Tapamos con gasa todo lo que es el vestíbulo nasal, Toda esta región. Obviamente tiene que quedar una porción por donde podamos jalar la gasa cuando la vayamos a sacar, pero esa gasa debe de estar bañada en algún vasoconstrictor, obviamente. Algún vasoconstrictor para que genere, pues, la contracción de la arteria rota o de las arterias rotas en el plexo y genere hemostasia. hay que colocarlo y hay que ejercer presión, obviamente una presión externa, sobre todo en la fosa nasal o específicamente en la fosa nasal comprometida y dejar por un lado que la gasa al hacer presión sobre el vaso que está sangrando lo tapone y por otro lado que el vasoconstrictor que bien pudiera ser adrenalina o pudiera ser fenilefrina por poner un ejemplo que el vasoconstrictor pues haga su trabajo ¿no? haga su trabajo de contraer la musculatura lisa de ese vaso y pues el sistema de coagulación haga el suyo produciendo el trombo compacto que genere que deje de sangrar. Es importante pues identificar si es un si es una epistaxis anterior es decir si la epistaxis se genera aquí haciendo un taponamiento anterior generalmente esto suele resolverse algo importante es cuando hay una epistaxis anterior hay que pedirle al paciente que incline su cabeza hacia abajo que escurra la sangre a través de su orificio nasal que escurra la sangre hacia afuera ok no hay que pedirle que extienda su cuello como mirando hacia arriba porque entonces eso no va a generar que se detenga el sangrado lo que va a generar es que la sangre se vaya obviamente en esta dirección hacia la rinofaringe ok y se puede ir incluso hacia las vías respiratorias en todo caso la idea es que esa sangre salga por la nariz y ya que ponemos el taponamiento bueno que se mantenga con la cabeza inclinada y dejar que el taponamiento hecho con gasa bañadas en vaso constrictor haga su trabajo generalmente al hacer esto después de unos cuantos minutos el taponamiento suele ceder si es que se trata de una epistaxis anterior ahora que hacer si se trata de una epistaxis posterior vamos a ver ahorita ¿verdad?